No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué Que no me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y que jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Que no me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué Ya no me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Y me ha dejado el mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y que jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar 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 Totalmente para qué Totalmente para qué Totalmente para qué Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón No me vuelvo a enamorar Y que no me vuelvo a enamorar Totalmente para que Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué Ya no me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado el mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y que jamás tropezaré Y en nadie me picaré No me vuelvo a enamorar ¡Ah, sí, manito! ¡Muévete, muévete! ¡Sí! Pero muy tarde Lo pagaré Lo pagaré Na-na-na-na-na-na Comeré plaza Con la de ella Si tú te das Pero qué orgullo No se te hace demasiado Para que seas tan bello Para que seas tan bello Para que... Para que... No, no, no Para que siga siendo cruel Para que siga siendo cruel No, no, no Hasta el final No, 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 no Ahora Suavecito Vamos Si tú te hace más Lo pagaré ¡Suscríbete!